Venimos a conversar por el tema de justamente poner en marcha unas cámaras de frío. Entonces venimos a ver cómo era el tema del costo energético, ya que tenemos unas cámaras de una capacidad de 6.000 tambores y se está produciendo mucho, la planta está trabajando en doble turno. Duplicamos la cantidad de personal, así que la verdad que está full la planta. Entonces venimos a ver con el panorama energético, pero bueno, nos vamos con buenas novedades, buenas noticias. Estuvimos también reunidos con el ministro para ver cómo seguimos. Tenemos que ir pensando y abriendo nuestras cabecitas, porque se viene año fructífero para la agricultura. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a que a nivel mundial Brasil, Estados Unidos bajaron la producción. Entonces creo que tenemos años buenos para lo dulce. No está pasando con el limón, pero ahora tenemos unos años buenos para lo dulce. Tenemos que prepararnos. Ya este año estamos duplicando, como te dijo Fabio, la producción en la planta. De hecho, estamos muy contentos porque la verdad que ayuda a muchas familias. Hay más de 500 personas directas e indirectamente trabajando en la planta, porque por la cosecha, por los camioneros, por el chip, por todo lo que significa la planta. Y duplicamos la producción, contentos conforme con la planta que pusieron de la planta de rebajo, que está cerquita de la planta en el área industrial. Y bueno, yo creo que eso es fundamental para la provincia. Es una fruta que se iba a darle valor agregado a lo que es nuestro. Se iba a toda Entre Ríos, la fruta, se iba a toda Entre Ríos, la fruta. Esa manodobra, perdíamos la manodobra. Hoy está todo en Mocoretá, en la provincia corriente. También, como te comentaba él, que llevábamos a las cámaras de frío de Entre Ríos. Ahora estamos por poner en marcha las cámaras nuestras, porque es mucha la producción. Y bueno, estamos entonces muy contentos y organizando y previendo para el futuro seguir creciendo. En ese crecimiento, y esto que vos mencionabas, lo de los buenos años, hace un par de días hubo una buena noticia también en función del viaje del gobernador al exterior, la posibilidad de exportar, no tengo claro si fruta fresca o los jugos que ustedes producen. Sí, fruta fresca, más que nada, ya te vuelvo a repetir, a nivel mundial se está viendo otro para nada. Gracias a Dios, gracias a Dios, creo que tenemos unos años buenos. Bueno, sí, estuve escuchando, estuve viendo y la verdad que muy contento porque tenemos buenas noticias. Así que, por eso justamente venimos a conversar con el ministro, el ministro de Producción. Y bueno, siempre hemos dicho que la planta se hizo para productores chicos, medianos y grandes, y estamos tratando de protegerlo al chico. Y que en realidad somos todos chicos, somos productores chicos. Y bueno, eso nos ayuda mucho porque el mercado interno, el fresco, hoy está complicado. El mercado nacional está muy saturado y tener esa salida es importantísimo para la zona. Hoy se cuantifica todo el esfuerzo que significó durante, y cómo la pelearon ustedes también, digamos, como para poder llegar a esta distancia de poder producir jugo, cuando por ahí uno ve que en otros lados, por esos costos que se dan de la fruta, hay mucha fruta que se está tirando y no se aprovecha, y ustedes lo pueden aprovechar generando justamente estos derivados. Claro, yo me acuerdo, hoy justamente hablábamos, me acuerdo cuando decíamos que tirábamos la fruta en la ruta, que de eso surgió la planta, los productores demoralizados, los hijos de los productores demoralizados, han llegado a vender chacras y bueno, y eso nos dio, y ahora estamos muy conformes porque creo que tenemos una salida importantísima, así que tenemos que seguir apostando y ayudando al productor pequeño a la producción, que es lo que nos sostiene en la zona nuestra.